Abriría un sobre, ¿vale? Abriría un sobre Abriría un sobre. En este sobre puede tocar O sea, en esta caja puede tocar un Charizard De mil pavos También, la de Champions Pad Y esta. O sea, no me he comprado solo dos, me he comprado bastantes De cada una. Estoy ya... Tengo Un problema con la droga, ¿eh? Con la droga llamada Cartas coleccionables Porque llevo esperando estas cajas muchísimo tiempo O sea, no puedo esperarme más. Vale, aquí ¿Cuál es la mía? Mira, esta, esta es una Vale, Char, el precio medio de estas Son 300 pavos, ¿vale? Después tenemos esta En PSA 10, esta seguramente en PSA 10 Sea mucho más cara. En plan, el PSA Para los que no sepan de cartas de Pokémon es como la calidad ¿Ves? Mil pavos. Pero la que vamos a intentar Conseguir hoy, ¿vale? Va a ser esta. Vale, os prometo Solo ahora dos sobres, ¿vale? El tío Que me vendió esto me reconoció Y me regaló una carta. Mira que guay esta, tío Me puso este Pikachu aquí Es preciosa, tío. O sea, no la voy a vender ni nada Porque es un regalo. No sé de qué colección es este Pikachu Pero es precioso, tío. Me encanta. Ah, del McDonald's No me jodas. Ah, del 25 aniversario Oye, pues me huele a un huevo. Solo voy a abrir Dos sobres, ¿eh? Que además no he anunciado En ningún sitio que iba a hacer un unboxing, nada. Esto es algo Especial en plan. Este como, bueno, básicamente Sacadme de la droga, por favor Es preciosa La caja, tío Mira que preciosidad. La caja no la Tires. No, no, no. Esto me lo guardo. Todas las cajas Estas. Bueno, mira, ¿sabes qué? No me Interesa un carajo qué fue lo que me dijiste Pero, en todo caso La punta de tu abuela. Pues a ver Es la primera vez que abro una de estas cajas, ¿eh? No sé No sé qué va a pasar. Ni cómo Se abre. Ah, mira, se abre aquí. Es súper difícil Encontrar un Charizard de estos, ¿eh? En una de estas Cajas. Cuesta como, cada una de estas Cuesta como 150 160, depende de lo que Negocies, ¿sabes? Pero claro, te puede tocar un Charizard De eso, 2000 pavos, ¿sabes? Que no es moco de pavo. Así hay espacio para todo ¡Wow! ¡Wow! ¿Esto qué es? Hidden Fates. ¿No sale aquí El Charizard? Bueno, es este. El Charizard Shiny, tío. Mira esto, esto. No sé si es un Poster o qué coño es esto. Pero supongo que será para colgar, ¿no? Bueno, de estos voy a tener 800 Porque me he comprado 800 cajas. Voy a abrir Pocos sobres. Vale, hostias, ¿esto qué es? Nunca he abierto una caja de estas nuevas, ¿eh? ¿Dados? Vale, aquí tenemos Esto no sé qué es, pero mola. Tag Team No fucking idea De lo que es esto. Vale. Eh, yo quiero Ir ya al asunto, al Meollo. Ah, todo esto son energías Loco, me vienen como 800 energías aquí ¿Esto qué es? ¡Eh! Espera, espera, espera. Hay una carta aquí Promocional al chat. ¡Jo! ¡Oh! Mira qué bonito Parece promocional. Bueno, es Es la promocional, ¿no? De la caja La típica que viene de regalo, ¿no? Está chula Vale, aquí vienen también ¡Oh, esto! Esto es la polla, tío Para guardar las cartas, chavales Para guardar las cartas importantes Esto con este fondo Muy guapo A ver, chat. Hay 10 sobres En cada... Creía que iba a haber más, ¿eh? Creía que iba a haber más Sinceramente, no te voy a engañar Me he gastado 160 euros en 10 sobres Menos mal que tengo más cajas Como no me toca el Charizard aquí, chat Esto es muy bonito, en verdad, ¿eh? Me recuerda a las cartas de Dragon Ball, tío Mira, ahí he conseguido Unas de Dragon Ball en un sitio En una tienda La verdad es que son súper bonitas Mira esta, tío Ahí, ahí lo ves Vale, voy a abrir primero un Charizard, ¿eh? Y son cuatro para... Cuatro para adelante, ¿no? Caterpie Hostia, este es súper nostálgico, ¿eh? Este Caterpie Parece como antiguo, tío ¡Ah! Espérate Vale, estas nuevas cartas tienen como Una holográfica Y después Atrás tienen como la rara, ¿no? Pero estas creo que no valen tanto, ¿eh? Estas creo que vienen una por cada pack Y ahora la rara, ¡ojo! Como venga el Charizard... Ok, tío ¿Esto es raro? Voy a abrir un sobre más, ¿eh? Un sobre más, un sobre más, un sobre más Abrimos el mío, chat Abrimos el mío, se viene Y... ¡Oh! ¡Hostias! Es preciosa el puto arte, tío Eh, espérate, espérate, espérate ¡Oh, oh, oh, oh! Espérate Que hay algo brillando abajo, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! ¿What the fuck? ¿Y esto? No, 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 no he visto este Pokémon en mi puta vida No he visto este Pokémon en mi puta vida ¿Esto es importante, chat? No, no lo sé, no lo sé Laborados por aquí, no debería abrir más Hoy, hoy no era el día de la unboxing, tío Me cago en la puta, tío La tercera es la vencida para el Charizard de Ruse Vale, ¿cuál habrá ahora, chat? Muy bonita, ¿eh? Es muy bonito este sobre, tío Obligadme a que esta sea la última, el último sobre Obligadme, por favor Obligadme Es que esos son los calones Es que si me decís otra más Es que no puedo resistirme, ¿sabes? Porque yo también quiero abrirlas Pero no quería hacerlo hoy ¡Hostia! Me ha sacado el Fireyway Geo, tío El Geo, tío Y... Esta es la última ¡Ojo! Hola, Rubio Saludos desde Madrid ¿Me podrías dedicar un corazón? ¿Cómo que es esta mierda? Koga Strap Tiene brilli brilli Pero ¿qué cojones es esto, tío? Mal sabor de boca ahora más Chat, pero me tenéis que decir cuál es el truco, tío O sea, porque no creo... Creo que es... Creo que son cuatro, ¿eh? Porque, a ver, esta es rara ¿Ves? Esta tiene estrella, chat Esta es la rara Así que son cuatro El Butterfree, aunque no sea... No tenga nada Son cuatro, no cinco A ver, lo hemos hecho mal esta vez Así que... ¿No harás más? Vale No hay tercera sin cuarta Vamos por ese Charizard Tepocheu, ¿no? Ay, fuck Abro el sobre de Charizard Fue la última, la última Lo puedo dejar cuando yo quiera, chat Va a estar el puto Charizard aquí ¡Paras! Vale, hasta un Pokémon me está diciendo que pare, chat Que deje de abrir sobres Vale, lo haré Este es el último, lo prometo La siguiente la rara ¡Oye! Vale, energía holográfica Hostia, pero... Tiene profundidad y todo esto, loco Y... ¿The fuck is this bullshit, man? La hospitalidad de Erika Me chupa tres pingos Tos patilera ¿Dónde está el Charizard? Ya está No, no Es que no va a salir el Charizard aquí, chat Es que no es el día O sea, el Charizard A ver, nos ha salido un Shiny No nos podemos quejar ¿Otra? Pensadlo He puesto el setup y todo O sea, una más Una más Vale, chat Hacemos un juego, ¿vale? Por cada vez que me salga el Pokémon llamado Paras Tengo que regalar 50 subs Así es la única manera que veo De poder parar Vale, la última, la última Ya lo prometo Vamos a abrir el pack que no hemos abierto todavía Que es el de... Los legendarios clásicos Y ya está, eh, la ultimísima Pero de verdad que esta es la última, eh No estoy adicto, chat Puedo dejarlo cuando yo quiera Lo que pasa es que no quiero dejarlo No quiero dejarlo ¡Ojo! ¡Quagsire! ¡Ah, no, no, no! Esta es la rara ¡Oh, oh, oh! ¡Eh, espera, espera, espera! Queda una atrás, eh Queda una atrás Esta es la rara Quagmire está guapa, eh Mira cómo brilla, loco Tres, dos, uno Y... ¡Oh, oh! ¡What the fuck es esto! ¿Qué dices? ¿Qué coño dices? ¡Ja! Tag Team Esto, 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 esto Los tres putos legendarios Es una puta carta, loco Dios, ahora vemos cuánto cuesta Y a lo mejor no cuesta una mierda Pero, joder Esta, esta, vamos Ni la, no la vendería ni de loco Está guapísima ¡Dios! Ni tan mal, eh No fucking way A ver, seguro que no cuesta nada, eh A ver Voy a mirar, voy a mirar Ya está, ya está Se terminó los sobres A ver, los separadores ¿Esto realmente para qué son, chat? La anterior era una shiny En esas son full arches Saldrán como tres o cuatro Suerte almohadilla W Ah, vale, vale, entiendo Este es shiny, ¿no? Este no es shiny Aunque tenga holográfico En plan que sea holográfico tal No es shiny Porque los shiny siempre Tienen como estos colores raros, ¿no? En esta colección ¿Cómo se llama? Destinos ocultos, cartas sueltas Hay tres, eh Hay tres No sé qué diferencia hay No, no Es este Ah, me ha tocado esta Claro, esta no es la No es la cara, tú ¿Cuál es el precio medio? Bueno, 10 euros 10 euros Pero es que después te puede tocar esta En versión shiny, ¿sabes? Mira qué bonita es en shiny, chaval Claro, esta es, mira, sube de precio Pese a 10, ciento y pico, ¿sabes? O sea, yo con esto estoy contento, eh Por hoy Mira qué preciosidad, tío ¡Olé! Pocas veces, eh Pocas veces, tío Podemos ver esto, tío Mil sus en un puto día, tío Qué puta locura Me voy a usar Me voy a usar un sobrecito, chavales Para hacerlo ver Venga, uno, uno El último, el último Bullshit 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 El estrategas Eevee Esto es muy mola Esta carta me encanta Jigglypuff Coffin Skaryu Ekans Y... ¡Ojo! What the fuck es eso? ¿Qué coño es eso? ¿Qué tipo de Pokémon es este, loco? Empócate, coño Ah, hostia Cartana, es verdad Que son como muchas cartanas, tío ¡Espérate, queda una, queda una, queda una! ¡Oh! Jolteon Ah, pero esto no tiene brilli, brilli, tío Tú, voy a coleccionar Todos los putos Shirees De este pack, tío A ver, los Pokémon Estos me chuparon un poco Los tres pingos, ¿sabéis? En plan, si no es Charizard Pero... Este está guapo, tío Este y el que hemos conseguido Este es la polla, tío Este es la polla ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!